Y sí, bueno, así dicen todos, qué sé yo. Pero ahora ya hemos armado un equipo realmente con mucha gente, Raúl. Hoy se subió una amasadora más, acá la del amigo. Así que tenemos dos amasadoras hoy. Igual trajeron 20 bolsas a la municipalidad de Patagones. Y llevamos hechas 14. Y ahora vamos a hacer una bolsa más, como 15, como para tener. Trajeron 20, pero no creo que hagamos las 20, porque la verdad que es muchísima la cantidad de torta frita que hay para repartir para toda la gente. Y el trabajo de la gente, principalmente. Vos sabés que esto se ha hecho como de la comarca, ¿viste? Porque hay chicas de Viedma, de Patagones, que vienen y se ofrecen para trabajar. Fíjate que hay un servicio completo acá. Y acá estamos todos gratis. Hay una tarea solidaria. Sí, una tarea solidaria, porque ya lo acostumbró así Walter del 2019, que esto arrancó. Me acuerdo qué locura que nos mandamos con esa fiesta, ¿no? Bueno, nunca tampoco pensamos que íbamos a ir tanta cantidad de gente como fue la del 2019. Bueno, hoy hay cosas más básicas. Hoy tenemos ese disco enorme que le presta a la gente la búdula. Y bueno, todas esas cosas que antes no las teníamos. Pero arrancamos una semana antes, en el 2019, a hacer... Me acuerdo que me dice, hace 2.000 alfajores. Y yo digo, ¿cómo hace 2.000 alfajores? Sí, todo 2.000, dice. Y se me enojó cuando le hice 700 palmeras, porque me dijo, no, me dice, tenés que hacer 2.000. No, le digo, no vamos a llegar con la materia prima, le digo. Compramos más, no, no, le digo. Porque vamos a ver, porque era... Empezamos a hacer todos los productos que más o menos tienen un poquito más de resistencia. Por ejemplo, la pasta afro, la alfajor de maicena, todo eso, cosa vos lo podés tener y va a estar re bien para él. Y cometimos un error de ponerlo en bandeja, ¿viste? Después la gente se lleva las bandejas. Pero si vos lo pones suelto, la gente es muy educada, come de alguna. Es lo que tiene que ser. Bueno, hoy se sumaron cosas distintas, que en Vietnam no hubo, por ejemplo, la fruta. Que eso no estuvo. Bueno, también Chisito, todas esas cosas que a los chicos les encantan, ¿viste? Si te llega un médico te va a decir que es una locura lo que están haciendo. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Es para el día. Es para el día, es para pasar. Y bueno, creo que hoy se cierra ya, ¿no? Pasamos el mes haciendo fiesta. Sí, no sé, pero este creo que ya tiene otras previstas, ¿eh? Ah, no, no. De la empresa sí, siempre. Pero te digo que en Patagonia nos hemos pasado de roja. Claro. Hemos hecho todo un mes de fiesta, ¿viste? Totalmente. Así que bueno, nada, luego que la cuestión es que uno ha estado con todos, ¿viste? Ayer me tocó hacer una bolsa de harina para la gente de Villa del Carmen también. Y le dije a Vanessa, sí, Vanessa, listo. Le conseguí incluso hasta un chico que le donó una bolsa de harina y después todo lo otro lo puse yo. Porque uno le ayudó a Villarrita también, o sea, en todos los lugares. Vos tenés que ayudar a todos, porque viste que todos quieren hacer fiesta. Y bueno, y a veces yo le digo, mirá, cuando me encaran por el tema de Walter, yo no mando, no soy nadie en la empresa. O sea, si vos ves acá, son todos, estos son todos amigos de Walter. Todos los que están acá, el que calienta el agua, el que te hace una torta frita, el que te la da vuelta, todo eso. Toda gente que se va haciendo amigo, ¿viste? Y el equipo de cocina es tremendo, la verdad que es tremendo. Así que bueno, gracias, Raúl. No, gracias a vos como siempre. No, por favor. La agradecidosa soy yo que me tengas, ¿eh? Gracias. Digo, Javier Gazzardi. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, acompañando esto del Día del Niño, pero siempre con un aporte, además, de vincularse con la comunidad. Sí, sí, te recibimos la invitación por parte de Colombil y por parte de la municipalidad para participar, como hicimos el año pasado. Y bueno, como siempre digo, desde el inicio de gestión, nosotros necesitamos acercarnos a la gente, a la comunidad, que la comunidad se acerque a nosotros. Y esto es una manera fantástica de reacomodar esa vieja costumbre de que el policía está solamente para retarlos o para correrlos y que los niños se acerquen a nosotros. Y puedan ver que también somos papás y que también somos tíos y que también somos abuelos y que también tenemos algo para dar. En este caso, bueno, el personal policial aportó caramelos. Tenemos algunas manzanitas con pochoclo, poquitas, pero algunas tenemos. Tenemos algunos puflitos que hicieron las chicas de la Comisaría de la Mujer para repartir a los chicos. Y bueno, también la organización nos alcanzó algunas cajas de fruta para poder repartir. Y está colaborando con el agua para que podamos distribuir agua para que los chicos estén hidratados. Bueno, y los padres también, ¿no? Obviamente. También el aspecto positivo de aglutinarse dentro de la fuerza para esta tarea tan noble, ¿no? Sí, sí, esto es algo que se siembra de a poquito y que de a poco va dando sus frutos. El personal viene franco de servicio a colaborar con la fiesta, con esta fiesta, y a colaborar con esta idea de acercarnos a la sociedad y que la sociedad se acerque a nosotros. Gabriel, como siempre, gracias. No, un gusto, como siempre, Raúl. Muy bien, seguimos recorriendo un poco. Acá queremos cumplir, pues sabemos que van a estar la gente de la policía, de la estación comunal, llevando adelante las distintas actividades. Vamos a ir también a ver si podemos conversar con la persona que está a cargo de este otro ala, de la actividad que está llevando adelante la policía. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Usted? Bien, bien. Bueno, acompañando en el Día del Niño. Sí, sí, acá estamos acompañando a todos los chicos. Hicimos varios presentes en colaboración con todo el personal de acá de Comisaría de la Mujer. Hicimos unas 400, alrededor de 400 bolsitas con bufletos, golosinas y otras cositas que estamos entregando y además hay mandarinas. ¿Esta es su primera actividad en la fiesta de estas características? Sí, sí, exactamente. Estuvimos hace dos domingos atrás en la que estuvo acá, en este mismo lugar, que estuvo a cargo de acá de la estación comunal y bueno, esta es la segunda. ¿Qué es acá al frente de la Comisionía de la Mujer? Sí, actualmente yo estoy. Hace poquito. Hace poquito, hace un par de meses estamos. Así que acá estamos trabajando. Bueno, ¿y con qué expectativas? Y hasta ahora estamos muy bien. Gracias a Dios estamos muy bien. Los chicos están trabajando muy bien, así que estamos muy contentos. Muy lindo partido, Carmen de Patagones. ¿Qué tal usted? De Bahía Blanca. ¿Qué tal? De Bahía Blanca. Sí, sí, exactamente. Así que muy agradable, el recibimiento es muy lindo, la gente acá es muy amable, así que nosotros estamos dispuestos a trabajar y acompañar a lo que sea necesario. Gracias y lo que necesite a disposición. Bueno, gracias, muy amable. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Bueno, la nueva titular de la Comisaría de la Mujer, aquí en Patagones. Hola, muy bien. ¿Ustedes? Bueno, ya se ven la actividad del parque. que también está a pleno y la gran cantidad de gente que se puede apreciar en este lugar. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué significa una jornada de esta para ustedes? ¿Cómo? ¿Qué significa una jornada como esta para ustedes? La verdad que es un lujo agradecerle a Walter, ahí colombín, bueno, a toda la gente de Patagones. Y bueno, feliz día para los niños. Bueno, y para el artista urbano ni que hablar. Para el artista urbano también, bueno. Bueno, un poco de recreación y venir para acá, bueno. Lo bueno es que, bueno, él nos tira un piso, entonces el artista se expresa de otra manera. No está preocupado por el sombrero. ¿Dónde está habitualmente? Estamos haciendo una performance y una varieté con todos los payasos que ven, artista callejero. Así que, ahora con Walter todos los años, de que nos conocimos. Así que, nada, disfrutando ahora. Bueno, buena hora. Gracias, gracias. ¿Cuál es la actividad de ustedes? Nosotros, estos cachorritos los encontramos en el loteo nuevo, que está ahí en el loteo Sosa. Eran seis, quedan dos porque uno lo acaba de adoptar la señora. Y bueno, nosotros los agarramos, los llevamos al refugio y desparasitamos. Y después los ponemos en adopción. ¿Cómo se llama el refugio de ustedes? Abda, refugio de animales. Bueno, ¿y dónde los encuentran habitualmente? ¿Alguien quiere colaborar? En las redes sociales, estamos en el Facebook, estamos en el Instagram, como Refugio Abda, Patagonés. Y todas las consultas que hagan en las redes sociales son contestadas. Y si alguien quiere adoptar, pactamos un día para que vayan a conocer los perritos del refugio. Y si no, las hacemos, hacemos seguimiento. Nos fijamos si la casa está cerrada, porque lo que no queremos es que los perritos vuelvan a la calle. Si tienen patio abierto y esas cosas. ¿Y ustedes trabajan con el tema de castraciones también? También tenemos la casilla de castraciones, que está en el Zoom de la 268. Castramos dos días a la semana y lo hacemos todo gracias a los socios que tenemos, que aportan mensualmente 200, 300, lo que puedan. Hay gente que puede aportar más y con eso se paga a los veterinarios y las castraciones. Hola, ¿cómo les va? ¿Quién puede contarme lo que están haciendo? Bueno, estamos recibiendo todo lo que es material reciclable, como lo que es papel, cartón, vidrio, plástico y todo su derivado. Lo extranjamos por un foquito de bajo consumo, que cada cuatro materiales se llevan un foco. Y bueno, todo esto va a parar a la planta Girsu, donde allá nuestros compañeros se encargan de lo que es la clasificación, la enfardación y después todo va posteriormente a las industrias para que sea material reciclable. ¿Y cómo les está yendo acá? Por lo cual, bastante bien. Bastante bien. Muy bien les está yendo. Bueno, muchas gracias, muy amable. No, por favor. Gracias. Muchas gracias. Daniel, ¿qué significa laburar para pibes? ¿Cómo lo estás haciendo acá? En lo personal a mí me encanta. Yo soy profe de música en Biedma hace 20 años ya. Como que ya es parte de mi vida. Me crié con esto y lo que hay en el aula lo estamos trayendo al público en general. Así que está rebueno. Una energía. ¿Y cómo está compuesto el equipo? Somos siete personas. Mati está en el bajo. Incorporamos un baterista nuevo. ¿El alto está en el bajo y el que canta? Sí, el que canta. Tal cual. Como tiene que ser el complejo. Y nada, ahora tenemos... Éramos cuatro y se nos sumó un baterista. Y la chica que toca el bandoneón, que nada, un golazo porque se toca a todas las pibas. Es una genia. Así que estamos re contentos porque la banda va creciendo y nada, la gente nos va conociendo de a poquito. Los vi el otro día y también estuvieron en Biedma. En Biedma. Estuvo re bueno ahí. Tenemos unos problemas con el... Estamos como locos. Algunos problemas se han ido porque saltamos como locos. Sí, sí. La pasamos mejor nosotros que los chicos. Seguro. Nosotros nos re divertimos. Se divierte. Sí, creo que los chicos a ojo también porque se ve la energía ahí con los papás. Que también de esto, ¿no? Que trabajar así. Viene la familia, vienen los chicos, vienen todos. Sí, además de este tipo de fiestas, ¿van actuando en algún otro tipo de lugares? Sí, mirá, justo hoy, ahora a las seis tocamos en el sindicato de UTEDIC y nada, ya después de la semana que viene terminamos. Pero todo el mes de agosto estuvimos con sindicatos, ONG, comedores, así que no, re contentos. Bueno, y el municipio y la provincia, ¿no? De Río Negro que nos está al menos convocando. Bueno, felicitaciones porque la gente les dio mucha bola, ¿eh? Muchas gracias. Sí, no, re contentos. Una energía de tu burro, bueno, gracias. No, a vos. Bueno, seis sillones a punto de subir al escenario. Exactamente. La verdad que estamos felices por la convocatoria, por poder ser parte de este festejo. No sé cuánto hace, cuatro años, pero casi que ya se van a estar. Bueno, la primera vez que vamos a estar. La semana bastante, ¿eh? Bueno, cuéntame un poco qué va a escuchar la gente. Hoy tenemos preparados algunos latinos y un poco de cumbia para levantar la tarde y eso. Así que generalmente por ahí hacemos un poquito de latino también, pero hoy lo vamos a obviar, la parte melódica para poder levantar la tarde espectacular que hace hoy. Algo bien movidito. Hoy va a ser movidito. Bueno, ¿y cómo anda? ¿Cómo viene el año para ustedes? Y el año viene lindo. ¿Sí? La verdad que sí, tenemos muchas fechas. De acá hasta el año que viene hasta febrero ya tenemos casi todo. No, no sé qué nada. Nosotros felices. No vale. Bueno, que ya con suerte en un ratito. Gracias. A ustedes. ¿Cómo les va? Buen día, los voy a interrumpir. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Bien. Muy contentos con el día que nos acompañó. Muy contentos. Recién hablábamos con Walter de la cantidad de gente. Recién es temprano dentro de todo. Y fíjate la cantidad de chicos y familia que está disfrutando este día hermoso. Este día de las infancias. Y la verdad que me siento orgulloso porque todo el equipo, decía recién Walter, deporte, salud, cultura, seguridad, todos a disposición para que sea el mejor día de la infancia acá en Carmes de Patagones. Y el trabajo en conjunto entre la actividad privada y el Estado. Es importantísimo. Es importantísimo. Ojalá que se sumen más privados porque en definitiva es esto para nuestros niños que la puedan disfrutar este día en familia. Y cuanto más sumamos, más energía tenemos en un evento, ¿no? Así que, bueno, creo que es el objetivo que hemos hecho todo este tiempo con Walter. Buscar eso. ¿Te has apropiado del discurso de Colombil, que ya se lo dijo a Pesati el día pasado, de una gran fiesta donde todos los que de alguna forma van armando un día del niño en días diferentes aúnen el esfuerzo para ser uno solo? Pero claramente que es así. Cuando hablamos de comarca, la comarca hay que unirla. Venimos trabajando muy bien con Pedro y Pedro tiene buenas ideas también. Entonces, bueno, tratar de, en el futuro, poder hacer eventos en conjunto. Ya Pedro me lo había planteado varias veces, también lo ha planteado Walter y me parece que así debemos trabajar, ¿no? Walter, ¿estás contento con la jornada? La verdad, muy feliz. Se lo decía José justo cuando llegaste, felicitarlo por su equipo de trabajo. La verdad que puso todo lo que es la municipalidad a disposición y para atender a toda la gente que se ve hoy. Esto empezó a las 6 de la mañana y llevamos semanas trabajando en esto, organizando con todo el equipo de la municipalidad. Y yo creo que cuando el privado y el Estado se juntan, se ve todo esto. Así que muy feliz de lo que hemos logrado, ¿no? Y además que nos acompañe este día. Seguro. Un día realmente hermosísimo. Un día hermoso, la verdad. La verdad, excelente. Los chicos disfrutando del parque, de los peloteros. Ahí lo vi, el Lolo venía a mazar torta frita, dice que está guardando una para vos. Pero sí, no sé por qué estás tan obsesionado con el Lolo. Yo no tengo problema. No, no más que eso. No, está bien. No, siempre he comido torta frita, así que... No, bueno, pero una cosa... No, pero hay que valorar el trabajo que hace Lolo. La verdad que siempre es un trabajo social, siempre está a disposición. Más allá, después de que no esté de acuerdo en algunas cosas de él, me parece que el trabajo que realiza es muy importante. Por eso te estoy corriendo, porque sabemos que en definitiva se valora el trabajo. Yo valoro siempre el trabajo de la gente, y no por eso... Lógico que hay cosas que no estoy de acuerdo, como con muchas otras personas, pero valoro, cuando son solidarios, valoro mucho. ¿Conmigo estás en un todo de acuerdo? No, con vos también nos peleamos, pero somos amigos, esa es la diferencia. Gracias, ¿eh? No, gracias, Borrego.